¿Tú qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿No puedo venir a ver a mi hijo favorito o qué? Espera, 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 espera. ¿Tú no sabes que tiene una orden de alejamiento? No, solamente vengo a que me invitan a vivirme y ya está. Escúchame, una vidra. Una vidra y te vas. Muy buena vidra. ¿Te deja un bebé con lo del tercer grado ese? No se lo decimos al joven, hombre. Ay, Dios mío. Esto es lo que se echa de menos en la cárcel, hijo mío. Bueno, esto y la familia, claro. Ya, claro. ¿Tú qué? ¿No piensas formar familia o qué? Yo, yo soy un joven para eso. No, pero tendrás novia o una amiga o varias, ¿no? ¿Eh, canallés? Nada. Él sale de una relación hace poco y no me apetece meterme en más líos ahora. Mujeres. No se puede vivir con ellas, pero sin ellas tampoco. ¿Cómo le va el Robes con la aparenta esa? Con la molenaza esa, ¿eh? Tiene clase. Espera, espera, espera. ¿Tú cómo sabes qué aspecto tiene Alicia? ¿La has visto? ¿Tú cuando la has visto? Tranquilo, hombre, tranquilo. Coincidimos en un bar, por casualidad. Estaba comiendo con un señor elegante, supongo que sería el padre. Y por la conversación, pues, deduje que era la aparenta del Robes. Pues tuviste suerte de que el Robes no apareciera por allí. Mira. Mientras yo no me acerque a tu madre y vaya todas las noches a prisión, puedo ir donde me dé la gana. No te lo estoy diciendo por eso. Te lo estoy diciendo porque ya me temía yo que te habías pasado por su casa. No, no lo he hecho. Pero ganas no me han faltado. Bueno. ¿Cuándo vas a hablar con tu madre de lo que te dije esta mañana? Te vas a tener que aguantar. ¿Por qué? Lo siento, pero mamá, por ahora no quiero volver a verte. ¿No quiere que le pida perdón? Es mejor dejar las cosas como están. Si ella en algún momento ha cambiado de opinión, yo te lo voy a decir. Pero por ahora lo tiene claro, tiene claro que no. O sea, ¿a ti te parece bien? Yo creía que tú me apoyabas a mí en esto. He hecho todo lo que he podido, pero es que a mamá le da ansiedad con solo mencionarte. ¿Cómo voy a demostrarle que he cambiado si no quiere verme? Anda huevo. Bueno, pues no puede. Y punto. A pechuga. Tienes que aceptarlo. Ella ha sufrió mucho, todavía te tiene miedo. Que ella ha sufrido mucho. O sea, que ella ha sufrido mucho. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Soy yo el que ha estado en la cárcel. ¿Eh? El que ha perdido a su familia. Tú eres el que se lo ha buscado. Pero ya te he dicho que estoy arrepentido. ¿Cuántas veces quieres que usted lo repita, eh? ¿Qué quieres, que me arrastre por el suelo o qué? Yo no quiero que hagas nada. Yo lo único que quiero es que entiendas que es normal que ella no confíe en ti. Y que no te quiera ver, por lo menos por el momento. Tienes que entenderla. Tienes que respetar su decisión. La tienes que dejar que siga con su vida. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Que siga con su vida? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ha conocido a alguien o qué? ¿Eh? No, no, no. No tiene nada que ver con eso. Pero vamos, que te digo una cosa. Que si se echase un novio, a mí me parecería bien. O sea, que a ti te parece bien que a tu padre le ponga los cuernos. ¿Pero qué cuernos si no tienes ninguna aclaración? A ti tampoco te tiene que importar. ¿Cómo no me va a importar? Esa es mi mujer. ¿Te enteras? Ni hay de nadie más. Pues no haberla usado como un saco de boceo. Mira, niña, tú. Si tu madre está con alguien, más vale que me lo digas ahora. Porque como me enteré por ahí fuera, va a ser mucho peor. Esa mujer es mía. ¿Te ha enterado? Ni tú ni tu hermano te han velado en este entierro. Pírate de mi casa, anda, que eres un impresentable, que no has cambiado nada. No has cambiado absolutamente nada. No tenía que haber quedado contigo nunca. No quiero volver a verte en mi vida. Pírate. ¿Tú también me vas a traicionar? Era una nenaza como tu hermano. Que te vayas, que no te quiero volver a ver. Siempre hay en la farda de tu madre. ¡Siempre! ¡Fuera! A veces las cosas improvisadas salen mejor que las que se organizan, ¿verdad? Ferisa, un placer. Bueno, yo también he hecho un rato muy agradable. Y la cena estaba riquísima. Deliciosa. Sobre todo el revuelto ese con espárragos trideros. Felisa tiene muy buena mano para la cocina, igual que Robert. Anda, anda. Mira, que tú has hecho una ensalada tropical que estaba para chuparse los dedos. No hay duda de que formáis un buen equipo. Más que un buen equipo, somos familia. Te felicito. Has educado a una hija estupenda. Bueno, vale ya que al final vais a conseguir que me ponga roja. Bueno, también tengo que decirte que a medida que conozco a Robert, más cariño le tengo. Es que mi Robert es canela fina. Mi Jairo también, ¿eh? Yo como madre no tengo preferencia por ninguno de los dos. Aunque cada uno tiene su genio. También. Bueno, que hay que descansar. Que paséis una buena noche. Encantada. Feliz. Igualmente. Adiós, Alicia. Gracias. ¿Queda pendiente la cena de familia? Sí, sí, sí. En cuanto podamos. Hala, que descanséis. Buenas noches. Buenas noches. Qué buena gente sois, ¿eh? A mi hijo le toca la lotería contigo. Ya recojo yo. ¿Qué no? Lo hacemos las dos, que para eso somos un equipo. A veces Monse tiene ese tipo de salidas. Se nota que es inspectora de policía. No, descuida. A mí me ha encantado. Se nota que se quieren mucho, ¿eh? Sí. Aunque yo he de decirte que tu madre me parecía mucho más guapa. Pues mira, eso no te lo voy a discutir. Soy su hija. ¿Sabes lo que más me gusta de ti, Alicia? Que es que eres generosa. Tienes un corazón de oro. Me has abierto las puertas de tu casa. Me tratas con cariño. Así es que... Qué melo, es Felisa. Además, esta también es la casa de Robert. Y puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Ya, ya. Pero yo espero que todo se arregle pronto y pueda volver a mi casa. Seguro que sí. ¿El Robert otra vez? No, es un compañero de comisaría que está de guardia. Perdona. Dime, Raúl. ¿Seguro que es la misma mutua? Vale, voy para allá. Pedid un Z que vaya a reforzar la zona, pero no levantéis la liebre. Venga, gracias. Luego te llamo. Felisa, me tengo que ir, pero no quiero dejarte sola. No, mujer, tú vete, vete. Si tienes que trabajar, ve. No, espera. Voy a llamar a Robert a ver cuánto tarda. Mira, ya está ahí. Qué raro si tiene llaves. No vaya a ser Pedro. Que no, Felisa. Es imposible. Si él no sabe nada de mí, tampoco sabe que estás aquí. Espera. Es Jairo. Hola, Jairo. Mira, llegas que ni pintado. ¿Te importa quedarte con tu madre hasta que venga Robert? A mí me ha surgido una urgencia. Claro. Te dejo en buenas manos, Felisa. Chao. Adiós. Hola. ¿Tú has cenado? No. Pues venga. Siéntate, que te enreparo algo. Que sí, Emilio, que yo luego te llamo. No te preocupes. Buenas noches. Fue lo que me faltaba. Tener que reportar. Pasa, pasa. Al comisario queda cinco minutos. Los de arriba están de los nervios. Dime, Alicia. Ha vuelto a saltar la alarma con Planeta Libre. ¿Pero qué ha pasado ahora? El vigilante del polígono industrial ha llamado para advertirnos de que ha visto una moto similar a la que conducía Nadia. Pues menos mal que tenemos a los vigilantes de seguridad de las naves del polígono de nuestra parte. Por la cuenta que les trae transportes, Quintero no es la única empresa amenazada por Planeta Libre. Me he permitido enviar un Z para allá. Han salido Salgado e Iriarte que ya estuvieron vigilando. Bien hecho. No tenemos tiempo que perder. Diles que rastre en la zona, a ver si encuentran la moto. Ya lo han hecho. Pero la persona que conducía la moto, que según el vigilante podría ser una mujer, la dejó aparcada en el acceso de entrada al polígono por la autovía. ¿Y no hay rastro de esa persona? No. Hemos comprobado la placa de la moto. ¿Y qué tenemos? Que fue robada hace unas semanas en Toledo. ¿Y el vigilante de seguridad que vio a la mujer en la moto se fijó si ella llevaba algún bulto sospechoso? No lo vio. ¿Tú qué opinas? Que podrían estar localizando para su próxima acción. Lo que está claro es que Planeta Libre no va a parar. Sí, eso desde luego. Si esa mujer está en el polígono es por algo. Eso es evidente. A lo mejor se ha convertido en su nueva guarida ahora que no tiene el piso de Kiko como base logística. ¿Qué crees? ¿Que está en una nave abandonada? Tal vez. Alrededor del polígono hay muchos inmuebles abandonados que han sido ocupados ilegalmente en más de una ocasión. Claudia y yo peinaría la zona y pediría de dotación TEDAX para anticiparnos a posibles riesgos. Tienes razón, pero estando el comisario ausente... Dependemos de ti, Claudia. Y no tenemos tiempo que perder. Está bien, lo voy a solicitar a ver qué nos pueden ofrecer. Lo que está claro es que tenemos que localizar a esa mujer cuanto antes y no va a ser fácil. El polígono es muy grande y tiene muchos recovecos. Yo iría al primer objetivo para Planeta Libre, Transportes Quintero. Yo misma iré personalmente a echar un vistazo. Vale, pero no descuidemos las otras empresas amenazadas. Puede que Transportes Quintero sea solo un señuelo para engañarnos. Me voy para el polígono. Otra cosa, Alicia. No esperes muchos refuerzos para esta noche. Los de arriba se ponen muy exquisitos pidiendo resultados, pero a la hora de dar no abren el puño. Me estoy adelantando a lo que me van a decir cuando se lo pida. Comprendo. Lo que diría Elías es esto es lo que hay. Ponme con jefatura, por favor. Ponme con jefatura, 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 ponme con jefatura. ¡Gracias!